¡Hola, hola! Soy Melia Costa de Recetas Veganas Salud a la Carta y hoy toca comer pastel vegano de plátanos. Tengo una receta súper sencilla, económica, fácil de hacer y que como siempre digo, además, está de rechupete. Vamos allá, les quiero mostrar cómo hago esta maravilla, tanto los ingredientes como el procedimiento. Ingredientes, es un pastel de plátano, por lo tanto aquí tenemos el plátano como ingrediente estrella y tengo plátanos en slay, o sea, cortaditos y también los tengo completos porque estos completos van a servir para hacer, digamos, que la base, la almazón de nuestra tarta y esto es para el relleno. O sea, para la base va a estar, para darle almazón van a estar los plátanos completos picados de forma alargada y esto es rodajita que aquí hay dos tazas en concreto, es para la crema o relleno. Esto va unido a dos tazas. Esta taza es de 250 miligramos y estas tazas son de 250 miligramos. Es que no tenía dos de estas grandes, por eso he cogido dos pequeñas. A la taza de plátanos maduritos, de fruta, cortaditos, le vamos a añadir dos tazas de 250 miligramos de, esto es, harina de almendras, pero también pueden hacerlo con harina de avena o pueden combinar ambas harinas. Las recetas de estas harinas las tienen dentro de este canal de recetas veganas Salud a la Carta. Lleva además una taza y media de agua, pero aunque lleve una taza y media de agua pura yo el agua se la voy a ir añadiendo poquito a poco. Voy a esperar a ver cómo está la textura para que no me quede ni muy espeso ni muy líquido. Pero la medida estándar es una taza y media. Yo le voy a poner también, esto que ven aquí, que es harina de algarroba, claro, en inglés. Esto es un sustituto del chocolate, es como chocolate en polvo, es un sustituto hecho de una legumbre que se llama algarroba. Esto es opcional, la pueden usar o no, pero le va a dar un ligero sabor a chocolate, sin chocolate, a ese relleno. Y por último les quiero decir algo que es opcional. En realidad el plátano es muy dulce y no necesita endulzarte ninguno este relleno para que quede dulce el pastel. Pero como yo sé que los latinos y la mayor parte de las personas que siguen este canal son hispanos o latinos, les gusta sentir el dulzor, pues si es un deseo le puede añadir un poquito de miel a esa crema que va a rellenar el pastel. Vamos allá, vamos ahora al procedimiento. Y como es lógico para el procedimiento, lo que hay que hacer es poner en un procesador de alimentos, pues los ingredientes que hemos dicho. Aquí está la taza completica de plátano de fruta bien madurito. Aquí están las dos tazas de harina de almendras, que ya les dije que podía ser de avena. Aquí voy a poner, vamos a medir bien, una taza, acuérdense que les dije que era una taza y media de agua. Puede también ser con leche vegetal, pero solo le voy a echar primero una taza y después si me hace falta la media, poquito a poco, poquito a poco, le voy a añadir. Olvidaba una cosa, un detalle importante. Primero le voy a poner, antes de ponerle el líquido, le voy a poner una cucharada de caro o harina de algarro. Una cucharada o una cucharada y media después de ponerle. Porque primero se deben siempre mezclar los, o poner los ingredientes secos y después los líquidos. Ahora sí, ahora le voy a añadir esta taza de agua, si necesita más agua, se la ponemos después. Y le voy a añadir un poquito de miel, aunque sabemos ya que esto es opcional, esto es una miel de calidad. Esto es opcional. Si usted no quiere, pues no se lo añade. No es que le esté poniendo mucho, es que sale muy poquito. Vamos allá, vamos a mezclar y dependiendo de cómo esté esa textura, pues le añadimos o no más agua. Vamos allá. Le voy a echar un poquito más, no todas. Ya esto está. Vamos a probarla, vamos a retirar un poquito de cosas de aquí para que no nos estorben. Y vamos a probar nuestro relleno a ver cómo está en cuanto a acá. Yo les digo todo enseguida cómo está. Vamos a probar. Vamos a ver. ¡Qué rico que está, por favor! ¡Qué rico que está! De verdad, es una delicia. Ya ya está listo. Entonces, vamos al paso siguiente. Y el paso siguiente es hacer, como les decía, nuestra base del pastel. También voy a quitar esta máquina de aquí para que no nos molde. Y miren, para hacer o montar el pastel, yo necesito esto que ustedes ven aquí. Necesito esto. ¿Qué cosa es esto? Es un molde. Usted lo mismo puede echarle, untarle aceite de coco a la base. Hay personas que me preguntan, ¿y no puede ser de oliva? Bueno, pues para los postres es mejor de coco, pero si no tiene, pues de oliva. Y si no, si no, si lo prefieres, le pone el aceite de oliva para que no se pegue. Pero yo prefiero no usar ningún tipo de aceite y ponerle este papel, que es un papel caro mismo. Lo pongo aquí bien en el fondo y ahí aquí yo voy a poner toda la base. Ahora bien, ¿cómo vamos a cortar estos plátanos para poder hacer nuestra base? Pues ya les decía que lo mismo puede cortarlo en redondo que hacer cortes transversales. Vamos, yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Miren, lo cortamos. Están bien maduritos, pero están firmes. Para la base yo voy a coger tres plátanos y voy a utilizar, ¿saben qué? Este cuchillo, que tengo que utilizarlo con mucho cuidado porque ya una vez me cortó, que es de cerámica. Estos cuchillos cortan súper bien. Vamos a hacer cortes así, como ustedes están viendo, porque esto va a ser lo que le va a dar la armazón a nuestro pastel. Les decía que voy a cortar tres plátanos. Ya están totalmente cortaditas así en slime y vamos a acercar la cámara para que se vean cómo las voy ubicando. O sea, van a ser, digamos que la armazón de nuestro pastel. Estas largas las ponemos así. ¡Wow! Se cortó por ahí alguna. Las podemos poner así también entre medias. Si me hiciera falta porque me queda mucha crema, pues pongo otro. Pongo otro. Pero yo creo que así está bien. Así está bien. Ahora vamos a rellenar un poquito con esta delicia, que es como si fuese de chocolate, sin chocolate. Y yo creo que me va a dar para hacer tres capas. Con tres capas va a estar bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más rica! Hay tantas opciones saludables de cosas que podemos comer. Recuerden que esto es un pastel de plátanos de fruta, bien maduritos. Le puse un poquito de miel y tiene harina de almendras, que pudo haber sido harina de avena, y un poquito de caro o algarroba, de polvo de caro. Como sustituto del chocolate para darle ese toquecito como si fuera chocolate, pero sin chocolate. Si me hiciera falta, porque insisto, me encantaría que tuviera tres capas, pero vamos a ver cómo queda la cosa. Porque cuando uno corta los plátanos, y aquí yo corté tres, pues claro, todo depende del tamaño que tengan los plátanos. Aquí vamos a poner, voy a poner otra por aquí, esta. Y quizás tenga que cortar otro para... Miren, prefiero rellenar bien esto aquí, y cortar otro plátano para que sea la parte final, la parte de arriba. Así me alcanzará para... Vamos a rellenar bien esto aquí. Ya lo llené de plátano, vamos a poner un poquito más de crema. Qué cosa más rica, Dios mío, es que tiene un olor que es una delicia. Pero prefiero coger y rellenar con esta de silicona. Tiene un olor que es una delicia. Y ahora, yo de última capa, le voy a poner los plátanos que quedan, pero le vamos a poner un poquito más para que vayan en los agujeros. Le voy a poner los plátanos que me quedan, pero no le voy a poner tanta crema. Para que los plátanos se vean por encima. Dios mío, qué cosa más rica. Es que esto se podría comer así, crudo. Recuerden que he utilizado harina de almendras, pero ustedes pueden utilizar, si lo desean, harina de avena. U otra harina de su preferencia, pero con harina de avena también queda muy rico. Vamos a poner esto así. Y ya con estos, van a quedar bien. Así. Y ahora esto que queda, se lo pongo, pero de esta manera, que se quede un poco descubierto. Para que los plátanos se puedan ver a la hora de sacarlo. Que se puedan ver un poco. Ay, Dios mío, qué cosa más rica. Vamos a ver después, en cuanto a sabor, pero ya les digo, con esta delicia, cómo no va a quedar bien. Ponemos todo lo que queda. Ni un poquito podemos desperdiciar. Que esto vaya quedando así, que se pueda ver algún que otro platanito. Ya está listo para hornear nuestro pastel. Por lo menos media horita, 40 minutos, dependiendo de la potencia de su horno, pues debe hornearse para que quede bien cocinadito. Lo ponemos así para que esté. Esto después es muy fácil de desmontar, como vamos a ver. Ya está listo para hornear. ¿Qué les parece nuestro pastel? Que no tiene harinas dañinas, no tiene azúcar dañina, tampoco tiene ningún tipo de químico, no tiene huevo, no tiene leche. O sea, una maravilla de pastel. Vamos para allá. Vamos a hornearlo y después miraremos cuál es el resultado final. Pues ya está listo nuestro pastel, como les decía hace un momentico, para hornearse. Limpió un poquito por encima los últimos plátanos, porque quisiera que se viera la mezcla del plátano con la masa, con el relleno. Vamos a acercar la cámara, porque ya vamos a ponerlo en el horno, pero antes quiero que ustedes vean cómo ha quedado. Miren, tiene un olor tan rico, eso se podría comer así, tal cual. O sea, es que es riquísimo, es que es harina de almendras, plátanos y miel. Y un poquito de caro, de harina de algarroba. No lleva nada más. Vamos a hornearlo durante por lo menos media hora. Y como siempre, pongo en el horno mi bandejita con agua para que no se reseque el interior y no quede demasiado seco también mi pastel debido a la escasa humedad. Ahí lo vamos a poner y dentro de un ratito veremos a ver cómo está. Ya huele a tarta de plátano en mi cocina. Vamos a ver, le estaba echando un vistazo ahorita para ver cómo está. Vamos a ver por aquí. Todavía sé que le falta un poquito, pero vamos a ver cómo está. ¡Uy! ¡Qué vapor que sale! ¡Guau! ¡Qué delicia! Miren esto cómo se está poniendo. Todavía le falta, pero miren eso. Lo estamos viendo de cerquita. ¡Guau! Hay que dejarlo un poco más de tiempo, pero miren ustedes ya cómo está. ¡Qué cosa más deliciosa, por favor! Vamos a dejarlo un poco más. O sea, ya lleva como la mitad del tiempo de cocción. Vamos a dejarlo un poquito más y ahorita, y ahorita vemos. Ya en esta cocina hay un olor a tarta de plátano que delata. La tarta está hecha. Quiero que ustedes la vean. Y después les voy a mostrar cuando la haya desmontado, o sea, cuando la haya desmoldado y cuando la haya cortado para que ustedes vean cómo está. ¡Miren qué clase de tarta, por favor! Fíjense que el agua la he mantenido aquí al ladito. Vamos a apagar el horno. La he mantenido el agua al ladito para que no se me reseque por dentro. ¡Guau! ¡Qué clase de pastel de plátano, por favor! ¡Qué cosa más rica! Esto ya vamos a quitarlo de aquí. Miren ustedes qué ricura. Podemos hacer un zoom para que se vea bien. Y vamos a hacerle la prueba del cuchillo. Yo sé que ya está, aunque estuviese un poquito espancosa, pero miren cómo se cocha. Miren cómo sale el cuchillo. Limpiecito. Esto quiere decir que esto está listo. Miren. Está limpiecito. Ahora hay que dejarla que se refresque. Hay que dejarla que se refresque bien antes de desmoldarla, de quitarla del molde, para que pueda salir bien. ¿Qué les parece? Nos vemos en un ratito. Vamos a esperar que se refresque. ¡Tan, tan, tan! Llegó el gran momento. Ya se enfrió. Estaba bien caliente porque estaba en el horno. Está tibiecita por debajo, pero ya está bastante fría. Vamos a sacar la tarta. Podemos hacer un zoom para que usted vea cómo ha quedado. Miren, yo probé de esto que ha quedado así por el lado. Es como un... La textura es como un bizcocho suave. Es una delicia de tartas. Vamos a sacarla del molde. Vamos a desmontarla. Miren qué fácil y se desmonta. Miren, esto está aquí tan rico. ¡Ay, mi Dios mío! Delicioso, Dios mío. Y lo bueno es que uno se come estas tartas sin cargo de conciencia porque no engordan. O sea, comidas moderadamente. Estas son muy sanas. ¡Mmm! ¡Qué rico! Vamos a... quitarle todo esto por debajo. Vamos a ponerle en este plato cuadrado. Tarta de plátano con harina de almendras. Ya la he desmontado. Se desmontó fácil el papel. Se quitó perfectamente. Solo se me cuartó un poquito por aquí. Pero se quitó con mucha facilidad. Esto tiene una textura muy esponjosa. como si fuese un bizcocho. Dentro de un ratito la voy a cortar porque todavía está un poquito tibia. Cuando esté bien fría ya la voy a cortar para que ustedes vean por dentro cómo ha quedado el vídeo. También se lo voy a poner aquí en el canal. Esto era lo que tenía para mostrarles hoy. Espero que se animen a hacerlo muy pronto porque realmente es un pastel suculento y sumamente saludable. Les quiero mucho. Bendiciones. Hasta pronto. Bye. Bye. Gracias por ver el video.